En esta ocasión tendremos a la maestra Leticia Castillo, ella es directora académica de Huracán y nos estará hablando un poco sobre la actualización del modelo educativo para el buen vivir. Bienvenida maestra Leticia. Muchas gracias y muy agradecida. Iniciamos esta entrevista contándoles un poco sobre la rehabilitación que se ha habido abordando en el proceso de modelo educativo para el buen vivir de Huracán. Sí, Huracán en su caminar de 28 años, que ya hemos cumplido, ha desarrollado procesos académicos, formación de hombres y mujeres de la Costa Caribe y no solo de la Costa Caribe, sino a nivel nacional e internacional. Ha desarrollado procesos de creación, recreación, de conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos. Ha tenido un vínculo muy especial con las comunidades de la Costa Caribe y esto nos ha dado frutos, es decir, nos ha dado logros, pero también nos ha dado pensamientos en los cuales tenemos que tomar y tenemos que echar la mirada hacia nuevos desafíos. Actualmente tenemos nuevos desafíos, nuevos retos, no solo como Huracán, sino como la educación superior nicaragüense. Y en el marco de lo que es el plan estratégico de la educación superior de Nicaragua, pero también en el marco de lo que son las mejoras continuas y lo que es la excelencia académica, estamos resignificando el modelo educativo de Huracán. Y este modelo educativo de Huracán ha comenzado a dar sus frutos actualmente en esta semana como tal. Sabemos que Huracán desde su inicio ha aperturado ser una universidad integral, inclusiva, y de esta forma, ¿cómo se ha venido sustentando el modelo educativo de Huracán? Bueno, el modelo educativo de Huracán se sustenta sobre la base de los principios, valores comunitarios interculturales, donde sí tiene principios de inclusividad, principios de integralidad, principios de comunitariedad, principios del ser humano, pero también de la comunidad, de las familias que se integran y se relacionan entre sí. Huracán ha sido una universidad en la cual hemos vivido experiencias, no solo desde las aulas de clase, sino con las comunidades, y también hemos vivido en entornos naturales, los cuales los estudiantes no solo tienen la posibilidad de estar en espacios aulísticos, sino tienen espacios comunitarios, y esos espacios comunitarios han trascendido, no solo en la vida de la universidad, sino también en la vida de los profesionales de Huracán. En lo cual, estos hombres y mujeres ya formados de las diferentes disciplinas, en las diferentes carreras de Huracán, tienen un sello, tienen una impronta de esa universidad comunitaria intercultural, que trasciende las barreras y trasciende también los espacios físicos de lo que es Huracán como tal. Y se va más allá, se va también a la vida comunitaria, se va a la vida de la familia, se va a todo un proceso sociocultural, sociohistórico, pero también se va a las cosmovisiones, se va a la espiritualidad, se va a todas las riquezas que tienen cada cultura y cada pueblo, que componen lo que es la costa caribe nicaragüense. ¿Cómo se ha venido fomentando la calidad y la pertinencia desde nuestra universidad? Claro, con el modelo intercultural que tiene nuestra universidad comunitaria. Bueno, desde nuestras autoridades siempre se tiene la mirada hacia esa excelencia, a no perder los valores, la filosofía institucional, esa misión y visión en la cual hemos construido en consenso, hemos recreado nuestras experiencias también, y también hemos visualizado retos y desafíos que tiene la educación superior nicaragüense, y también Huracán como tal. Retos como la tecnología, retos como la globalización, retos como también hablar de la inclusividad, la interculturalidad, la atención a esa diversidad, entre otros retos que nos enfrenta la era del conocimiento, que Huracán tiene que estar posicionada también. ¿Cómo hemos venido avanzando hasta hoy? Hemos ido avanzando con pasos firmes, también hemos ido dejando huellas en la costa caribe nicaragüense, con procesos educativos pertinentes, con procesos educativos que toman la cultura, que toman al ser humano, a la familia, a las comunidades, también de acuerdo a la filosofía y los programas que tiene nuestro gobierno. Hemos ido tratando de hacer las cosas, como decían los mayores, el bienhacer y de la mejor manera, es decir, teniendo un carácter humanista, un carácter donde todos nos sintamos bien, donde todos y todas tengamos ese protagonismo que necesitamos para hacer acciones y convertir a una costa caribe con mejores resultados. Muchas gracias Maestra Leticia por venirnos a abordar esta temática que es de mucha importancia para nuestra universidad. Y a todos nuestros amigos y amigas televidentes, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y a todos nuestros amigos y amigas televidentes,